Vamos a recibir a nuestra próxima invitada. Así es, y vamos a recibir a Estela Sinopoli, secretaria adjunta de SUTEBA, gremio docente. Le vamos a dar la bienvenida a la radio del canal de Leico. Estela, ¿cómo estás? Te saludan Cecilia y Andrea. Hola, buenas tardes. ¿Cómo les va? Muy bien, gracias por atendernos, Estela. Bueno, a ver, en líneas generales, queriendo conocer cómo ha sido este primer día de inicio del ciclo lectivo. Algunos que tenemos por ahí amigos docentes han dicho que ha sido bastante difícil el tema de los protocolos, pero bueno, ¿qué es lo que han trasladado algunos de los docentes, Estela? Sí, vos sabés que, bueno, lo primero que tenemos que decir es que ha sido un inicio totalmente diferente al que estamos acostumbrados. Y si bien muchos compañeros y compañeras nos trasladan esto de que el cumplimiento de los protocolos y el sostenimiento, sobre todo a lo largo de la jornada, es una empresa compleja y difícil, también tenemos que saber que es todo un nuevo aprendizaje para todos nosotros, ¿no? No solamente para los docentes en las escuelas, sino también para los propios niños y niñas y también para la familia. Así que, bueno, estamos emprendiendo un camino que desconocemos, un camino que vamos a tener que ir aprendiéndolo en el recorrido y, bueno, ahí iremos ajustando las cuestiones que todavía falten a ajustar. Pero nos parece que, bueno, se hace camino al andar, ¿no? Habría que echar a rodar y, bueno, con el transcurso de los días ahí vamos a ir evaluando cómo se van dando las diferentes situaciones. Estela, ¿muchas escuelas son las que no han podido reiniciar la presencialidad? No, yo no diría que son muchas, yo diría que son aquellas que no tienen las condiciones todavía resueltas. Y nosotros, ¿sabés que tuvimos este último fin de semana y durante la semana anterior reuniones, no solamente con el gobierno provincial, sino también con el gobierno nacional? Y ahí hemos pedido que se ajusten todos los mecanismos para que se pusieran en consideración todos los arreglos de infraestructura y todas las cuestiones que todavía faltan resolver. Así que, bueno, tenemos esta información de que los consejos escolares tienen que ponerse también al tío de la situación. ¿Y cuáles serían esas problemáticas, Estela, por la cual...? Las principales problemáticas que hemos presenciado en los últimos días tienen que ver justamente con algunas cuestiones de los sanitarios, problemas en los tanques de agua, bueno, por ahí no sé si fue, puse información, información poco clara, problemas con el análisis del agua en determinadas escuelas que tenían que hacerlo con intermedio de bromatología, por ahí algunas cuestiones con panillas en los baños de alumnos y de algunos docentes. Estela, perdón, te hago un paréntesis. ¿Y de todo esto tenía información el consejo escolar? Sí, por supuesto. Ah, bien. El consejo escolar tiene todo el relevamiento, porque, a ver, nosotros vinimos trabajando durante todo el año 2020 sentados en una mesa conjunta, que es un comité mixto distrital, que depende de la comisión mixta interjurisdiccional de la provincia, en donde fuimos elevando y elevando todo el tiempo los problemas de infraestructura. Ahora, lo que no se entiende, Estela, si el año pasado, el 2020, arrancaron con 10, 15 días de clase en la mayoría de los lugares, que las canillas se rompieron en un año donde no había chicos o arrancaron las clases con las canillas rotas, ¿cómo es? A ver, nosotros sabemos que venimos de mucho tiempo desde inversión en el sostenimiento de los edificios escolares y en cuestiones de infraestructura. Cuando nosotros empezamos el año pasado, en el 2020, a principio de año, también teníamos situaciones muy complejas de infraestructura que no habían sido resueltas. Y, por supuesto, que, como acostumbramos, nosotros, la verdad que, erróneamente, muchas veces naturalizamos muchas cuestiones de este fenómeno. Entonces, clausurábamos un baño, salvábamos otro, mandábamos a los chicos al baño en el ala distinta de la escuela, en el caso de las escuelas más grandes. Entonces, eran situaciones que las, como que íbamos, naturalizando y la verdad que siempre estábamos a la espera de que se resolviera la situación. Claro, en medio de este contexto, eso, sobre todo, la cuestión sanitaria se ha hecho imposible. También tenemos que aclarar que durante un año las escuelas que estuvieron en desuso estuvieron cerradas y eso también deteriora mucho los edificios escolares si uno no le trata el mantenimiento que corresponde y que se necesita. Entonces, vos vas a abrir una canilla y una canilla que estuvo seis meses sin abrirse, probablemente vas a tener una dificultad con esto y una dificultad también hemos visto en la resolución de algunos de estos problemas. Pero nos consideramos y esperamos que el Consejo Escolar termine de resolver todas las situaciones. Tenemos entendido y sabemos que los fondos para estos arreglos menores están en el distrito, están en las arcas del Consejo. También sabemos y conocemos que las escuelas han recibido lo que antes llamábamos un monto que venía de origen nacional, que son las CITRA-RED, en donde se le deposita directamente a la escuela dinero para gastos menores. Así que, bueno, ahora contamos con esos fondos, por lo tanto, habrá que poner en ejecución los arreglos pertinentes y los que no se han llegado a hacer. Ojalá, ojalá. Si sea Estela, vamos a recordar que estamos hablando con Estela Sinopoli, secretaria adjunta de SUTEBA. Ya que hablamos de infraestructura, muchas veces estos temas se tocan en las reuniones paritarias. Lo que sí han logrado sellar y de manera rápida ha sido la paritaria salariar. Contanos cómo aceptaron esto, cuál fue la oferta y en líneas generales, bueno, cómo se va a dar durante el año. Bueno, cuando vos decís aceptado de manera rápida, en realidad nosotros venimos teniendo conversaciones y venimos formando parte de una mesa de cojeción en donde se vienen teniendo algunas conversaciones ya desde los primeros fines de enero a los primeros días de febrero. Bueno, pero ha sido rápida, Estela. Convengamos que otros años la paritaria se extiende y por lo general... No arrancan las clases. Por lo general no hay inicio del ciclo electivo, cosa que, bueno, hoy celebramos que sí. Si nosotros hacemos memoria, en otros años ni siquiera teníamos paritaria. Por lo tanto, lo primero que a mí me parece importante rescatar es que a partir del año pasado, y se vuelve a repetir este año, nosotros arrancamos el inicio del ciclo electivo con una paritaria acordada. O sea que, primero, recuperamos la paritaria nacional y, por ende, también recuperamos este ámbito de discusión no solo salarial, sino también de condiciones de trabajo y de salud laboral, que es el marco de la paritaria provincial. Estela... Así que lo sacamos prácticamente. Nosotros la semana pasada tuvimos un ofrendimiento, no lo aceptamos de primera mano, tuvimos que volvemos a acertar, porque el primer ofrendimiento era un 30% a nivel nacional y un 32% a nivel provincial, y se ajustó eso a un 34,6% que se cerró a nivel nacional, y llegamos a un 35% a nivel provincial, más o menos en promedio. Bien. ¿Cómo se acordó? Porque nosotros hicimos reuniones de delegados en toda la provincia de Buenos Aires, en donde hicimos la consideración de los ofrendimientos que se nos había hecho de provincia, y la verdad que, por lo menos nuestra organización sindical, se aceptó por amplísima mayoría el escenario de secretarios generales, que respondimos el domingo a las 4 de la tarde. Estela, en un comienzo, muchos docentes estaban en dudas o no querían comenzar las clases presenciales, por miedo, por diferentes cuestiones que tenían que ver con la salud. Hoy se ha revertido eso, los docentes que no han comenzado sus tareas, han sido cubiertos, están todas las vacantes cubiertas. ¿Cómo es la situación? Bueno, nosotros el sábado, en el plenario que tuvimos, entre los pedidos que se le hicieron a la provincia de Buenos Aires, en principio, fue que se garantizara la cobertura de todos los cargos vacantes, porque nosotros sabemos que tenemos muchos compañeros que están dispensados de asistir al lugar de trabajo con cuestiones de salud. Entonces, en esos casos, hay que cubrir las vacantes. ¿Por qué? Porque esos compañeros están trabajando, pero de manera virtual, porque no se pueden hacer presentes en los lugares de trabajo, ni en los en las escuelas. Pero entonces, ellos cubren toda el área virtual, que sería en estos horarios alternados que van cumpliendo también los alumnos. Nosotros sabemos que hemos tenido que hacer una organización institucional totalmente diferente, porque no todos los chicos están yendo todos los días, en todo el horario, en aquellas escuelas, en donde no dan las heridas de las taulas, en donde no están todavía contempladas el 100% de la matrícula para retornar. ¿Y qué pasa con aquellos docentes que también son mamás o papás y tienen alumnos? No te entendí, perdón. Si tienen contemplado esto de poder, bueno, no concurrir con la dispensa. Para los docentes que tienen hijos menores. No, esa es una resolución que sacó el Ministerio del Trabajo a nivel nacional, y nosotros también en la paritaria estamos exigiendo que se homologue de manera inmediata a la provincia de Buenos Aires, porque tenemos esa realidad. Claro, porque todavía no está eso. Los docentes, no, todavía no está aprobado, pero estaba en resolución en esta semana. No te olvides que los docentes, la mayoría somos mamás. Claro, ahí apuntaba mi consulta. Por eso mismo estamos exigiendo como frente de unidad docente que se homologue la resolución 70 del Ministerio del Trabajo. Bien, ya para ir cerrando, Estela, agradeciéndote, bueno, toda esta charla. ¿Cómo han visto, vieron que había como una improvisación en esto de muchos docentes y directivos, nos comentaban por ahí que tenían todo armado y venía un nuevo protocolo, tenían todo listo y hasta último momento se estuvo cambiando. ¿Hay un cierto grado, no sé si llamarlo improvisación, pero de cambio constante? No, lo que yo te puedo decir es que lo que hubo fue una actualización del plan jurisdiccional que tendría que ver, porque nosotros sabemos que en instancias de pandemia, todo lo que fue evolucionando desde el 16 de marzo del 2020 hasta hoy ha sido todo en una dinámica totalmente cambiada, que es permanentemente. Entonces, lo que sí hubo fue una actualización del plan jurisdiccional, pero que en un momento exigía hacer cambios trascendentales, digamos, en la organización que cada escuela ya tenía de prejuicio. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando vos tenés aula de una determinada medida, más actualmente... A ver, Estela, te estamos perdiendo en la comunicación, no sé si... Se decía que cuando vos tenés aula de una determinada medida, en esta aula se permite la cantidad de chicos que el plan jurisdiccional determina, y si un chico más y un chico menos. Por lo tanto, en esa organización, en la cantidad de chicos, no sufre variación. Ahora, sí sabemos que probablemente habían algunas situaciones, por ejemplo, lo que hablábamos de riesgo epidemiológico. Eso dejó de ser un factor de medición, porque sabemos que el Gobierno Nacional sacó un nuevo decreto en donde ya no se contemplaba riesgo epidemiológico alto, medio, bajo, sino que se hablaba de distritos en asco, que eran en aislamiento social, o distritos en dispo, que eran de distancia social. Entonces, al estar en distancia de amistos social, todos los distritos en la situación podían volver a la presencialidad. Digamos que para las cosas operativas, los cambios que se fueron introduciendo no generaron caos. No debieron haberlo generado. Yo sí sé que en muchas escuelas se produjeron como una suerte de chiforoteo, digamos, y de cruces de información, esa sensación de que ahora nos cambiaron todo, pero sí en aquellos lugares en donde pudo hacerse una lectura, digamos, exhaustiva, y una que nosotros hemos tenido mucho acompañamiento con muchos directores, era llevarles la tranquilidad de que no había que entrar en el caos porque no estaba planteado desde ese lugar, sino que había que ser absolutamente criterioso y sostener en todos aquellos lugares las definiciones. Lo que pasa, Estela, que los cambios a último momento, no solo para los docentes y los directivos que en muchos lugares estaban realmente alterados, sino para la organización familiar. Hubo escuelas que recién le pudieron dar porque iban cambiando permanentemente. El horario era viernes y no sabían el lunes en qué horario les tocaba a sus hijos. Ahí realmente las familias estaban desesperadas, pidiendo explicación a los directivos que la verdad estaban haciendo lo que podían porque se iban cambiando las cosas. Bueno, esto no es la información de todas las escuelas. Sí hubo que sucedieron algunos servicios educativos, no en la totalidad de los servicios educativos. Y otra cosa que me parece importante aclarar es que, dada la situación epidemiológica y dada la situación de pandemia, nosotros recién ahora estamos atravesando un proceso de vacunación que nos parece sumamente importante y que nos va abriendo puertas y nos va abriendo un horizonte totalmente diferente. Pero mientras no estemos todos vacunados, tenemos que seguir cuidándonos. Lo que queremos decir es que cada escuela tenía la autoridad de poder tomar las definiciones que consideraba para organizar su institución de la manera que lo consideraba más criterioso de acuerdo al plan jurisdiccional. Y eso se lo hicimos saber a todos los directores y maestros de las escuelas. Incluso que elaboraran actas que había algunas irregularidades que ellos no podían terminar de resolver. Y de hecho, no hemos tenido una lluvia de actas donde estaban denunciándose irregularidades. Si vos me decís al principio de año incertidumbre, inseguridades... Bueno, yo vuelvo a repetirte lo que al principio estamos viniendo a una presencialidad luego de un año de haber estado fuera de los servicios educativos. A todos nos genera mucha ansiedad la vuelta. A todos nos genera mucha ansiedad esto de desconocer la nueva manera. Porque vuelvo a repetirte, tenemos que aprender una nueva manera de resumir nuestras actividades presenciales. Ser sumamente cuidadosos y respetuosos también de las inseguridades y de las ansiedades de los niños, niñas y de las familias. Estela, te queremos agradecer muchísimo por este paso por la radio, por el canal del eco. Seguramente te estaremos consultando más adelante para conocer cómo ha ido esto que decías en el inicio de la entrevista, cómo se va moviendo la rueda. Algo dinámico, algo dinámico. Muchísimas gracias por esta comunicación, que tengas buena jornada. Nada, gracias a ustedes, muy amables por la comunicación y nos estamos hablando con nosotros. Hasta luego. Muy bien, Estela Sinopoli, ella es secretaria adjunta de SUTEBA, bueno, contándonos un poco cómo ha sido el comienzo de clases en la mayoría de los lugares. De los establecimientos, claro. Digo la mayoría porque muchos que no. No, no, algunos no. Algunos no. Por cualquier infraestructura, sobre todo, o de falta de recursos humanos, de auxiliares, que no han podido abrir sus instalaciones. Un año. Por ahí, viste, un año para muchos es poco, para otros es mucho. Un año, y bueno, es así. Así estamos.